Estados Unidos insiste en meter mano en México ¿Cómo están? Bienvenísimos sean todos el día de hoy Hoy vamos a estar escuchando lo que nos comenta Diego Rosarín acerca de lo que ya les dije al inicio del video En la descripción de su video nos comenta Estados Unidos quiere hacerle a México una oferta que no pueda rechazar y así intervenir en el país Una decisión que puede traer consecuencias extremadamente difíciles No lo digo yo, lo dice la historia del intervencionismo estadounidense Esa es la descripción que nos pone en el video Así que sin más, escuchemos que nos comenta a lo largo del video Comencemos Estados Unidos quiere hacer una oferta que México no puede rechazar El senador acaba de decir, ustedes mexicanos son unos gatos ¿Qué? Voy a hacer una primera pausa aquí Primero, el problema de los zombies De gente tambaleándose por la calle, derritiéndose Que parece sacado de una serie de zombies Que la solución para ese problema Porque está vinculada al consumo de fentanyl y otras drogas sintéticas Es acabar con la oferta O sea, no es un problema de demanda Qué incongruentes, ¿no? No es un problema que la sociedad americana esté desestructurada Que las condiciones materiales de la gente esté miserable Que los sueldos paguen lo mismo Y después de 50 años, invariablemente Que se ha aumentado la productividad en un 70% De que exista violencia De que exista racismo Xenofobia Discriminación Abuso Discriminación de género De todo tipo De credo De raza De color O sea, las condiciones son miserables Para la base de la pirámide Para la gente pobre Y de nivel medio bajo en Estados Unidos Eso no es el problema El problema es que México les vende drogas Porque definitivamente el problema no son los estupefacientes El problema son las condiciones materiales Que producen la necesidad Para tolerar la vida tan miserable Que tiene esta gente Básicamente el senador acaba de decir Ustedes mexicanos son unos gatos Nuestra economía de 23 trillones de dólares Y su economía rascuacha de 1.4 De la cual 400 millones dependen directamente de Estados Unidos Si no fuera por nosotros Por nuestra caridad Por la bondad de nuestros corazones Porque siempre son superiores moralmente Si no fuera por la bondad de nuestros corazones Ustedes gatos estarían comiendo Comida para gato En tiendas de campaña Atrás de un basurero Eso es básicamente la postura que tiene El amo y señor del imperio anglo La ideología dominante Hegemónica Sobre sus súbitos Y aquí quiero usar específicamente la palabra súbitos Porque esto es lo importante En esta segunda parte del análisis Siempre que existe un dominio Entre un amo y un esclavo Hay niveles permitidos Y niveles no permitidos De cómo se habla sobre esta relación de dominancia El dominio que tiene Estados Unidos sobre México Me parece irrefutable Podemos quejarnos de ello Podemos decir Ah no hombre los gringos Son bien malones Son bien culeros Son bien abusivos Son bien aprovechados Eso lo podemos hacer Lo que no podemos hacer ¿Sabes qué es? Admitir abiertamente Estados Unidos es nuestro amo Eso sí no se permitiría Si mañana sale un senador mexicano Vamos a suponer ¿No? Un candidato a la gobernatura O una presidencia Dice ¿Saben qué? Es cierto Tenemos que admitir Que Estados Unidos es nuestro dueño Y mientras más pronto Admitamos que Estados Unidos Es nuestro dueño Más rápido vamos a arreglar estos problemas A esa persona La desaparecerían Más rápido Que al crítico Más ferviente Del imperio anglo Que pudiera ser yo en este caso Espero que nadie esté viendo esto Porque la crítica Es lo normal El lugar del esclavo Es quejarse del amo Lo que no podemos reconocer El lugar del amo ¿Por qué no te y el presidente Embarrassando a nadie Vete en el teléfono Y calla al presidente López Obrador Y hazle un negocio Que no puede rechazar Para permitir A nuestros militares Y a nuestros oficiales de la ley Para ir a México Y trabajar con él Para parar el cartel Suena música el padrino Y dice Te voy a hacer una oferta Que no podrás rechazar Una oferta Que no se puede rechazar Realmente no es una oferta Es una obligación Disfrazada de oferta Y no sé si se acuerdan De la película del padrino Pero esa frase viene seguida De una persona que despierta Con la cabeza de su caballo Decapada En su cama Ensangratada Dándole a entender Que está en su mejor interés Tomar las decisiones Que les están sugiriendo Y aquí quiero hacer Una última parte del análisis ¿Qué es peor? ¿Un papá autoritario O un papá postmoderno Woke desconstruido? El papá autoritario Llega el fin de semana Y te dice We... Levántate Vamos a ir a visitar a tu abuela Y tú te levantas Y vas a visitar a tu abuela Porque si no sabes Que te va a ir mal Un papá postmoderno Se para en la orilla De tu cuarto Y te dice Hijo ¿No crees que deberías De visitar a tu abuela? Piénsalo Te quiere mucho Te harías mucho daño Si no fueras con nosotros hoy ¿Qué pasa subjetivamente Con nosotros Al enfrentarnos Con este dos tipos de poder? El poder autoritario De alguna manera Preserva tu libertad ¿Por qué? Porque te obligan a ir Tú te puedes enojar Puedes decir Fuck you papá Yo no quería ver a la abuela La abuela siempre cuenta Las mismas historias Y ya no sabe cocinar Si te obligan Puedes decir Yo no quería Puedes llegar a tu propia libertad Y a tu propia conclusión De que no querías ir Porque te obligaron Pero el papá postmoderno Que se pone en la orilla De la puerta Y te dice que tu abuela Se sentiría muy triste Si no vas a visitarla Te obliga a usar La misma línea lógica que él Y subvertir tu libertad Y tu capacidad de pensamiento A la suya Si realmente Le hacen una oferta Que no puede rechazar Al presidente de México Y el presidente de México Acepta esa oferta Y el país acaba en ruinas ¿De quién va a ser culpa? No hay nada que reclamar Porque aceptaste la oferta De alguna manera Fuiste subvertido Por nuestra lógica Adoptaste nuestra lógica Como tuya Y nos pediste ayuda Que aquí es donde me parece Lo más raro de todo este caso Que hay gente hoy en México Que está pidiendo La intervención americana En el país Sin entender las implicaciones Geopolíticas Económicas De desarrollo Y las subjetivas Si es que nos llegamos A doblar la mano Y permitir la invasión americana A la soberanía mexicana Históricamente Las intervenciones militares En Estados Unidos Terminan en Tragedia Catástrofe Miseria Grupos paramilitares Terrorismo Y en situaciones materiales Para la gente Mucho peores De las que eran Antes de la intervención militar Pero aún así Estados Unidos Sigue terco De que debería ser Una intervención militar En Estados Unidos Para ayudarlos Con el problema del barco De verdad que es absurdo O sea Puedo decir que hasta Venezuela ha llegado A pasar de que Muchísima gente Quiere la intervención Estadounidense Pero claramente Venezuela es un caso Completamente diferente En el que se vive Una dictadura Y un desastre Económico y social Donde la gente cree Que la solución Puede llegar a ser esta México para nada Está viviendo esta situación México más bien Es un país Que en los últimos años Ha estado Mejorándose En todos los aspectos A nivel económico A nivel social A nivel general A nivel general Ha estado súper bien Y siento que realmente Sí es un tema Bastante raro Aparte Es súper horrible Lo que dijo El senador O sea Yo a veces no entiendo Qué clase de personas Están en los Cargos De poder De verdad que Cada vez es como Más absurdo Aquí en la gente De verdad Le he entregado El poder de controlar Ciertas cosas No sé qué vaya a pasar Por supuesto Espero que pase Lo mejor que tenga que pasar No creo que O sea No sé No sé Porque ya saben Que igual Ya saben que igual Puede llegar a pasar Cualquier cosa Pero ojalá Y nunca pase nada Porque es que no sé Siento que de verdad Es un tema Bastante Extraño Yo Lo veo Bastante extraño Sinceramente Lo que dice él Cualquier intervención De cualquier país En otro país Lo único que trae Es desastre Miseria Cosas negativas Lo único que trae Es cosas negativas Un país como Tan grande Como los Estados Unidos Que aparte Minimize tanto México De un país Del que se beneficia Tanto O sea Sacan cara De que Si no fuera Por Estados Unidos México no sería nada Pero que sería De Estados Unidos Sin México Aparte Que ya el error Y es tan grande Como dice Y todo Gracias a Territorio Que en un principio No era de él Entonces es como What are you talking about Pero bueno No profundizo más Porque la verdad Es que son temas Bastante complejos Digamos Que simplemente Lo que yo diga No va a llegar A ningún punto Así que Te dejo en la parte De los comentarios Si tienes algo Importante Que comunicar Lo puedes escribir En allá abajo Y yo como siempre Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta la parte final De este video Nos estaremos viendo Muy pronto Con uno próximo Les mando Muchos besos Pórtense bien Chao